Hoy el ex diputado Julio Romero, quien está aspirando a ser alcalde por la fuerza del pueblo, ha publicado un video en el que habla del hecho que obviamente ha vuelto a estar en todos los medios en los últimos días después de que se juramentó con la fuerza del pueblo y que anunció sus intenciones. Y es el caso en el que él estuvo involucrado con una menor de edad a la que embarazó. Eso fue un escándalo en su momento, él era diputado, fue un reportaje de la periodista Alicia Ortega la que sacó todo esto a la luz. Y obviamente la sociedad ha reaccionado indignada de que personas con este pasado puedan volver a aspirar a cargos públicos y que los partidos lo acepten. Tú hiciste Farideh un pronunciamiento muy responsable en el Congreso en el día de ayer. Bueno, pues ahora él publica un video hablando de su arrepentimiento y hablando del error que cometió. Pero vamos a escuchar un poquito de lo que dice Julio Romero porque hay varias cosas que decir al respecto. Hace 14 años, un error afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tiene mucho sobre mí. Hace 14 años conocí a una joven mujer a la que en todo momento presumí como adulta porque antes de conocernos ya había estado casada contando con el consentimiento de sus padres. Así consta en el acta matrimonial número 736 del año 2008. Vamos a dejarlo hasta ahí porque es insufrible. Sí, vamos a decir un par de cosas. Es insufrible. Sí, claro. Sí, 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 los besitos y la cosa. Bueno, pero miren, varias cosas sobre esto. Primero le empiezo diciendo que hace 14 años un error. No es un error. No. Tener relaciones sexuales con una menor de edad no es un error, es un delito. Y además no era un niño. Tener relaciones sexuales con una mujer a las cosas y él dice una joven mujer, no era una joven mujer, no era una joven mujer, era una menor de edad, era una adolescente. Perdóname que te interrumpa, Diana, él no tenía 23 o 24 años, él era un hombre experimentado ya hace 14 años. Le llevaba más de 30 años. Era un hombre maduro. Y ella era una adolescente, una adolescente, vamos a llamar las cosas por su nombre. Pero se ve como, pero se ve un intento además como de desacreditar el pasado o la honra de esta muchacha diciendo ese tipo de cosas. Y él habla ahí de un matrimonio, dice él, que ella había estado casada antes de estar con él. Pero vamos a recordar lo que dijo ella misma en la entrevista que le hizo Alicia Ortega sobre ese matrimonio y en qué circunstancias se dieron. Vamos a ver si nos ayudan con el corte, producción. Señor director, adelante. Más bien un libreto de una telenovela se complica porque la joven dice que tres días después de enterarse que estaba embarazada, Romero la casa con un amigo llamado Juan Belén en el club de legisladores. Él me dijo a mí, mi amor, yo quiero viajar contigo, a donde quiera que yo vaya, yo quiero viajar contigo, quiero llevarte. Entonces no podíamos salir mucho por aquí en el país porque iban a decir, mira el diputado Julio Romero. Entonces él me quería llevar para Miami para estar libre conmigo. Y me dijo, mi amor, yo te voy a casar con un amigo mío que se llama Juan Belén. Él es muy, muy adinerado, él es cónsul. Y si tú te casas con él, te va a salir la visa en dos meses. Rapidísimo te va a sacar la visa. Entonces allá tú vas a estudiar, vas a ir conmigo donde quiera que tú quieras ir y vas a tener tu casa. Me enseñó casa, donde yo voy a vivir y todo. Imagínate. Y mis padres. Un error. Bueno, según ella misma narra. La casaron. Bueno, ya narra. Todo el que ha visto la entrevista completa, ella narra que ella tenía 16 años cuando empezó esa relación. Y dice ella que este matrimonio se lo inventaron después de que ella quedó embarazada. Pero la casaron. Como él mismo presentó el acta, ahí en ese video que subieron a las redes sociales, pues fue más fácil todavía consultar la información de esa acta de matrimonio. Y efectivamente es el mismo hombre que dice ella en esa entrevista. O sea, que sigue mintiendo, Diana. Él sigue mintiendo. Mira, la verdad, la verdad que aunque no haya habido una sanción legal en su momento, eso no quiere decir que no haya una sanción moral de la sociedad. Y es preocupante, es tremendamente preocupante que los partidos todavía sigan postulando a personas que tienen este historial. Pero lo que sí da aliento es que la sociedad reaccione indignada, como lo ha hecho con este caso. Eso quiere decir que la sociedad está avanzando más rápido de lo que están avanzando los partidos. Y que los partidos tienen que ponerse a la altura. Exacto. Eso no hay nada más que decir entre lo que dijo Farid ayer y lo que tú acabas de decir. Tienen que ponerse a la altura de la sociedad. Es la sociedad la que hoy día marca la pauta, marca la velocidad y marca el ritmo al que debemos avanzar. Señor, no vuelva a mentir, porque hoy en día es imposible mentir. Todo está ahí para ser buscado. La transparencia ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo.